Ciudad de México, el dólar se vende en 19,45 pesos, 15 centavos más que como cerró el pasado viernes, entre mayor preocupación por la intensificación del enfrentamiento verbal entre Estados Unidos e Irán y las disputas de Washington en materia comercial. Los mercados bursátiles internacionales registran cambios con sesgo en contra y los precios del petróleo suben. Lea también. También, concluye semana el peso con depreciación al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, empresas y particulares. El tipo de cambio eleva su valor 12,71 centavos y opera con una cotización de venta de 19,1415 pesos y de adquisición de 19,1315 unidades. Un análisis de Banco Base comenta que el peso se deprecia y pierde terreno junto a las divisas de economías emergentes, ante un incremento de la aversión al riesgo en el mercado cambiario. Foto temática PXG, esto se debe en parte a amenazas renovadas por parte de Donald Trump hacia el presidente de Irán, a quien advirtió que nunca deben amenazar a Estados Unidos de nuevo, sufrirán las consecuencias que pocos en la historia han sufrido antes, refiere el reporte. Previamente, el presidente de Irán se había pronunciado en contra de los esfuerzos de Estados Unidos por frenar sus exportaciones de petróleo, pues los principales consumidores de crudo iraní recibieron un ultimátum para limitar sus importaciones antes del 4 de noviembre, ya que de lo contrario serán acreedores a sanciones. Los especialistas de Banorte y X se refieren que el secretario del Tesoro de EU, Steven Nuchin, trató de reducir los temores sobre una guerra comercial y aseguró que el presidente apoya la independencia de la Reserva Federal, luego de los comentarios sobre tasas de interés que hiciera el presidente Trump la semana pasada. No obstante, consideró posibles los aranceles sobre los autos, a pesar de la oposición que esta medida ha encontrado entre diversos sectores, un tema que estará en la agenda en la visita del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, esta semana en la Casa Blanca. Si bien los precios del petróleo operan en terreno favorable, sube 0,68% el Brent y 0,42% el West Texas Intermediate, los mercados accionarios presentan un perfil negativo. Así, en Estados Unidos, el Dow Jones cede 0,19%, el Nasdaq 0,08% y el estándar LSE. En el caso del índice de los 50 títulos accionarios más importantes en la eurozona, el euro stocks registra un pequeño descenso de 0,19%, esta nota incluye información de, reforma en esta nota, incremento dólar Estados Unidos choque Irán.